¡Ay, madre! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te has grabado tu borracha ahí, no? Sí, míralo. ¡Cuidado! Mira, me han quebrado otro árbol otra vez. Bueno, pues nada, efectivamente... ¿Qué opina usted de Zapatero? No, estoy en España, no puedo decir... ¡Di, hombre! No puedo hablar mal del país. ¿No te vamos a pegar, tú, di? No, pero no, no, no. A ver, ¿usted qué piensa de Zapatero? A ver. Yo sí voy a ir, Carlos, yo sí voy. ¿Vas a ir? Claro que voy a ir. El del coche no va a ir, ¿eh? Ese no. ¿Usted qué opina de Zapatero? Por todo el mundo, macho. No va a subir los impuestos, no nos da trabajo, nos pagan menos encima. ¿Las putas también? Hostia, que esto se graba, coño.